chicos y chicas bienvenidos al track simulator ultimate acaba de salir en una nueva actualización a la play store ya está disponible allí y pues yo recién acabo de actualizar y pues estamos ingresando aquí al track simulator ultimate como están viendo aquí rápidamente se están actualizando los dlcs que teníamos o que yo tengo dentro del videojuego simplemente vamos a esperar un momento a que termine la actualización de los dlcs para pasar luego a reclamar esta recompensa diaria y luego vamos a pasar a ver todas las novedades que nos traen esta actualización pues es la verdad acabo de chequear rápidamente las novedades en la tienda de aplicaciones y está súper genial ahora sí vamos a reclamar la recompensa diaria 700 dólares y dos monedas de oro vamos a cerrar por aquí dice no se puede conectar a los servidores de saques en estos momentos compruebe conexión de internet y vuelvo a intentarlo más tarde cerramos por aquí y ahora sí como están viendo aquí tenemos la ventana de todas las novedades que nos traen esta actualización pues la verdad está súper interesante muy interesante la verdad la primera novedad pues primero antes que empiece digo voy a sacarlo voy a sacar una captura hace un momento estaba grabando o en la mañana había grabado el vídeo de el vídeo de actualización del bus simulator ultimate y no saqué un screenshot y la mitad de grabación se cortó y no se guardó la verdad y cuando volvió a ingresar al juego pues ya no salía esta ventana ahora sí vamos aquí donde dice las actualizaciones las novedades dice se agregaron camiones con licencias oficiales de mercedes benz solamente el mercedes benz tiene su licencia oficial aquí dentro del track simulator ultimate lo cual está súper genial súper increíble la verdad me gusta esta de ahí la segunda novedad nos indica la sala de exhibición oficial de mercedes benz ha sido agregada pues ya tenemos una propia sala del mercedes benz está genial también luego dice añadido a mercedes benz actros tenemos nuevos camiones creo que dentro de esta actualización luego dice añadido mercedes benz el axor también ya tenemos otro nuevo camión está súper interesante si sistema meteorológico actualizado también actualizado al igual que el bus simulator ultimate dice se han mejorado los gráficos en los gráficos también dice que han mejorado esperemos que sigan optimizando porque este juego estaba mal optimizado más para dispositivos de gama baja y gama media pues esperemos que corra muy fluido la verdad la siguiente novedad dice añadido lavado de camiones en garaje pues también está súper interesante esta novedad también lo han colocado al bus simulator ultimate está súper genial está súper genial esta novedad de cómo puedes lavar los camiones ahí sí parece mucho ya lo que es en la vida real también está súper genial luego la otra novedad dice añadido a trailer de volcado ultra está súper interesante está esta novedad y pues estas son todas las novedades que nos traen esta actualización del bus del bus digo del track simulator ultimate a la versión 1.2.8 si todavía ustedes no actualizado vayan directamente a la play store que ya está disponible la actualización allí pesa 200 megas si no me equivoco por allí y luego dice gracias por jugar nuestro juego sex games aquí nos aparecen las redes sociales de sex games cerramos por aquí y como pueden ver aquí tenemos el modo carrera al modo profesional en el multijugador online vamos aquí descargar dlc no vamos a descargar vamos ingresar rápidamente aquí al modo carrera vamos a entrar aquí luego me apareció esta ventana dice 10 derechos de oferta añadidos con éxito a su cuenta para oro miren por acá miren cómo cómo está nos da una bienvenida la verdad está súper interesante dice bienvenido mercedes benz tenemos el actros tenemos el actros el axor también lo tenemos todos los camiones de mercedes benz a 73.99 soles 74 soles peruanos eso vendría a ser un aproximado de 15 16 dólares por allí más o menos un aproximado por allí pues dice comprar ahora la verdad no quiero comprar aquí tenemos otra opción miren este es un regalo pero miren han modificado bastante la verdad si está bastante modificado este tema luego tenemos aquí otra oferta miren dice para poder comprar el axor 50 500 de oro este cuesta 70 36 soles vendría ser más o menos como 10 dólares por allí mira dice oportunidad ultra única dinero más camioneta más oro aquí tenemos el axor y por acá tenemos otra oferta miren actros especial miren ahí cuesta 36 dólares nuevamente y por acá tenemos finalmente para poder eliminar los anuncios está muy caro la verdad si está muy caro para poder eliminar los anuncios cuesta 36 dólares digo 36 soles como 10 dólares por allí aproximadamente te dan 500 mil dólares de dinero tenemos mil monedas de oro por simplemente por eliminar los anuncios la verdad si le han subido los precios porque en las versiones anteriores yo había comprado para eliminar los anuncios me costó como cinco dólares nada más un poco más barato y siento que esta vez lo han duplicado vamos a cerrar por aquí esta oferta que en realidad no es oferta está muy caro esa oferta vamos a por aquí a girar la ruleta rápidamente tenemos un giro gratuito como están viendo nos tocó el jackpot miren por acá seis mil dólares no está nada mal ahora si cerramos por aquí yo tengo 1.8 millones de dólares nada más 55 monedas de oro y nada más vamos a hacer clic aquí rápidamente en las ofertas digo digo aquí en las configuraciones vamos a revisar las configuraciones aquí rápidamente el idioma español la calidad alta miren aquí yo tengo en calidad alta los fps lo tengo 60 la música lo dejo tengo encendido efectos de sonido también encendidos el sonido del GPS también lo tengo encendidos luego tenemos el engranaje está encendido el control de giroscopio aquí quieres volante o los botones de acuerdo a tu modo de juego la región es cabina de izquierda cabina derecha pues aquí ustedes van a elegir si desean que la cabina de conducir esté para el lado derecho el volante del lado derecho o lado izquierdo manos del conductor también encendido y guardado en la nube pues ya está esas son todas las configuraciones las configuraciones como yo lo tengo aquí el track simulator ultimate dice que han agregado nuevos camiones del mercedes benz vamos a ingresar aquí en garaje creo que es en garaje aquí ya nos encontramos dentro del garaje como están viendo aquí tenemos los camiones aquí tenemos los concesionarios de camiones anteriormente no nos aparecía totalmente diferente y se han modificado también estas cositas por el momento yo tengo este mercedes benz actros como están viendo no tengo este skin este skin les estaré dejando en la descripción del vídeo para que lo puedan descargar y lo puedan utilizar en este camión mercedes benz vamos aquí a los concesionarios anteriormente nos aparecía primero acá camiones americanos y camiones europeos ahora la han modificado miren aquí tenemos los concesionarios de los camiones también tenemos los camiones americanos ahí tenemos todas las marcas de camiones americanos camiones europeos y también tenemos el propio concesionario del mercedes benz vamos a ingresar en el mercedes benz ya que nos interesa y también nos menciona que han colocado su su licencia oficial para el mercedes benz lo cual está súper interesante pero miren recién me acaba de salir el camión pensé que ya no iba a salir este camión aquí yo había comprado ya todos los camiones absolutamente todos los camiones europeos también como todos los camiones americanos lo tengo todos los camiones y pues solamente me faltaría comprar estos dos nuevos camiones que han colocado en esta actualización creo que era el mercedes benz actros y el otro era el axor creo esos 22 camiones habían agregado vamos a buscarlo por aquí sinceramente ya me olvidé cuál mercedes benz actros fue el que había agregado pero no 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 sé ya me olvidé la versión de ese mercedes benz vamos a buscar creo que era este de aquí que habían agregado aquí tenemos el axor aquí tenemos el mercedes benz el axor está súper interesante miren aquí ya lo tenemos creo que voy a comprar este mercedes benz actros en actos en lo personal a mí me gusta este diseño también lo tenemos este este camión en trackers of europa 3 y la verdad está súper increíble me gusta pero bueno vamos a comprar esto de acá tengo un millón de dólares nada más y este camión actual cuesta 780 dólares como están viendo y en lo personal a mí me gusta más este mercedes benz el axor que el actros la verdad esto de acá es muy interesante me gusta en lo personal como estoy diciendo no sé si a ustedes les gusta más el mercedes benz el actros o el mercedes benz el axor pues esto háganlo saber en los comentarios también cuál es cuál de estos dos nuevos camiones es su favorito en lo personal yo voy a comprar este camión el axor como pueden ver y lo voy a decir que vaya a australia canadá porque a canadá en canadá creo que era para camiones americanos y no me equivoco pero bueno o lo voy a enviar a chile aquí en perú voy a enviarlo aquí a perú mejor miren vamos a elegir aquí en perú ya que mi país es perú ya compramos este mercedes benz como están viendo pues ahora sí lo vamos a seleccionar vamos a dirigirnos a nuestros camiones vamos atrás miren por aquí ya lo tengo seleccionado ya el mercedes benz el axor el 4 x 2 2015 solamente está en esta versión 4 x 2 por lo que he visto no sé si hay alguna otra versión de la parte del 4 x 2 pero solamente yo he visto esta versión de 4 x 2 vamos a hacer clic aquí en personalizar rápidamente vamos a personalizar lo vamos a colocar por aquí algunos accesorios que nos trae que nos trajo ya en las versiones anteriores vamos a comprar una taza todavía me queda un millón de dólares como están viendo vamos a comprar por aquí varios accesorios miren por acá vamos a comprar esta mascota vamos a comprar estos daditos de peluche aquí miren la verdad está súper interesante han colocado un montón de accesorios aquí para para poder personalizar nuestro camión mire por aquí tú puedes comprar más ventiladores puedes comprar un montón de accesorios en la cabina de conducir miren vamos a comprar un patito por acá vamos a buscar por aquí mira dice pistola de aire también lo vamos a comprar por allí miren ahí tenemos una pistola de aire una radio aquí tenemos las cortinas también miren el color de las cortinas lo voy a decir que sea blanco nada más miren por acá tenemos más cortinas y ya compré dos pero no sé cuál voy a cuál lo iba a colocar la verdad ya me confundí en este detalle ya compramos allí lo voy a dejar así nada más el que viene por defecto y luego son banderitas las banderitas pues no no voy a colocar ninguna el color vamos a ver aquí un color color de cabina pues aquí lo voy a dejar el que viene por defecto nada más vamos a cambiar aquí el asiento vamos a comprar un asiento yo creo que está bien el que está seleccionado miren vamos atrás nuevamente aquí en el gps vamos a comprar un nuevo gps todos tienen el mismo precio vamos atrás nuevamente vamos aquí donde dice las manos del conductor aquí también nosotros lo podemos colocar tatuajes miren lo podemos colocar pulseras accesorios a las manos del conductor y la verdad está súper interesante miren por aquí está por aquí creo que está por aquí puedes comprar este algunos relojes también tiene muchos accesorios la verdad lo han colocado aquí en esta está aquí lo trajo en actualizaciones anteriores miren por aquí tú lo puedes colocar algunos tatuajes lo voy a dejar con esos tatuajes nada más para no gastar tanto dinero vamos aquí en las señales mira aquí tenemos las señales vamos a en la placa aquí lo vamos a colocar nuestro nombre vamos a colocar una pantalla led miren aquí vamos a colocar pantalla led ahí ya lo tenemos vamos a nuevamente atrás y aquí vamos a comprar nuevamente otra pantalla led miren ahí ya tenemos dos pantallas es después la verdad está súper interesante al centro derecha miren vamos a poder por acá poder colocar accesorios miren estos son accesorios que nos trae son pegatinas o accesorios la verdad está muy interesante tú puedes seleccionar el que más te guste mire por aquí vamos a seleccionar más más accesorios miren por aquí compramos ya lo tenemos personalizado por allí por aquí tenemos más miren por aquí están los numeritos creo si no me equivoco si miren allí vamos a comprar el 80 no sé 80 kilómetros por hora por el otro lado vamos a seleccionar un número 5 o una letra g esto de acá tú lo puedes personalizar a tu gusto la verdad miren por aquí tenemos también de cargas pesadas y no me equivoco estos son la parte de abajo no vamos a buscar uno que uno esto de aquí él no en la opción número 4 creo que me gusta lo vamos a comprar allí ya lo compramos y listo miren ya personalizamos más nuestro camión ahora sí nos toca aquí accesorios creo que me faltaba personalizar la bocina las manos el cuerno la matrícula la matrícula lo vamos a personalizar aquí vamos a código de del país perú está bien allí mi código y aquí vamos a colocar nuestro nombre vamos a colocar en este caso vamos a colocar el nombre del canal que es aplandia aceptamos y guardamos los cambios cuesta 2500 dólares con eso ya personalizamos vamos atrás aquí la barra de protección miren aquí tenemos barras de protección superiores tenemos inferior también no sé qué barra me gusta más está acá está de aquí se ve muy interesante miren lo vamos a comprar listo ya lo tenemos allí vamos aquí ahora colocar luz creo que me faltó colocar una barra de protección en la parte superior esta de aquí vamos a buscar a ver uno que se ve muy interesante esta de aquí me gusta cómo se ve lo vamos a colocar allí ahí tenemos las barras superiores tenemos barra inferior también miren aquí tenemos la otra barra voy a colocar la última barra inferior por aquí creo que teníamos otra barra superior no creo que es la esa es la misma barra que la habíamos comprado ya ya tenemos ahí colocadas nuestras tres barras ahora sí vamos a seleccionar por aquí las luces led aquí vas a seleccionar tus luces led favoritas el que más te guste el de tu agrado tu preferencia la número 2 lo voy a comprar me gusta cómo se ve vamos a colocar un color por aquí un color medio rojo por ahí miren vamos a hacer clic en aplicar vamos atrás nuevamente no sé qué otras luces me falta la parte superior miren aquí vamos a comprar esta luz esta es en la parte inferior y ya estaba diciendo la parte superior ahí tenemos nuevamente más luces led miren vamos ahora en la parte superior miren ahí ya compramos más es más es más es más luz de largo alcance miren allí ya lo tenemos lo voy a dejar de blanco nada más por el momento así nada más me gusta cómo se ve en la luz inferior aquí esto lo puedo cambiar el color a este color a ver allí ahora si la luz de largo alcance de superior lo voy a dejar de color blanco la baja la parte de abajo nada más lo cambia aquí en skins pues la verdad no tengo ningún skin no sé si tiene algún skin por acá miren del juego creo que no hay por el momento falta descargar miren simplemente lo voy a dejar allí nada más vamos atrás nuevamente accesorios ya lo habíamos colocado la pintura creo que quiera para poder seleccionar cualquier color en nuestro nuestro camión un color negro a ver miren en color negro como se ve se ve interesante en el color negro así que lo vamos a decir clic en aplicar y listo ya personalizamos rápidamente aquí este mercedes benz axor el que acabamos de comprar vamos a hacer clic aquí donde dice elegir y rápidamente ahora vamos a seleccionar alguna ruta para poder llevarlo a a manejar por allí ahora sí como pueden ver ya tenemos enganchada aquí nuestra carga para poder realizar esta ruta pues ahora sí nos vamos a dirigir por aquí vamos a manejar un poco nada más quiero llegar a algún estacionamiento de comida o para ver cómo es el lavado de nuestro camión en lo cual está súper interesante súper increíble me ha gustado ese ese detalle vamos a dirigirnos directamente por allá por aquí voy a cortar algunas partes y bueno nos vamos a lo voy a detener ya cuando hayamos llegado miren por aquí estamos llegando a un centro un restaurante de comida miren está súper interesante vamos a ver aquí si podemos ver para poder lavar nuestro nuestro camión así como lo podemos ver en el anuncio voy a frenar un poco por aquí vamos a cambiar la vista de 360 grados por aquí vamos a buscar el restaurante donde lo tenemos creo que está para este lado miren miren amigos pasamos por aquí por alguna gasolinera pero no encuentro donde se puede hacer el lavado como nos aparece el anuncio pues en el grupo nos habían enviado un mensaje donde nos decían que lo podemos hacer donde podemos donde podemos ir para para cenar y almorzar allí en esa parte lo podíamos hacer pero acabo de salir de allí y la verdad no no pasó nada solamente me salió la opción de de dormir y de comer y nada más y no no sé no sé exactamente dónde se pueda cambiar voy a avanzar un poco más además y adelante a ver tal vez encuentre algo algo para poder para poder lavar nuestro camión y la verdad miren dentro de la cabina de conducir pues la verdad se ve súper genial se ve espectacular me gusta cómo está estos detalles chicos la verdad ya estoy grabando más de una hora aquí con todo el desde que he iniciado el vídeo ya estoy como una hora grabando y pues la verdad no encuentro ya otra estación gasolinera o restaurante para poder ver cómo podemos lavar nuestro camión así como nos hace ver en el trailer para que ustedes puedan ver y puedan entender de a qué más refería del lavado del camión pues le está muy interesante y la verdad he ingresado a un estacionamiento de gasolinera he entrado a un estacionamiento donde venden comida porque en el grupo nos habían dicho también que en una estación así donde venden comida puedes lavarlo tu bus así tu o tu camión conforme nos dice la novedad pero la verdad no encontrado nada he encontrado también el lavado del camión pero es el normalito nada más así que como ya voy como una hora grabando ya pues voy a dejar el vídeo nada más hasta aquí amigos voy a dejar este vídeo si alguno de ustedes se encuentra ya para poder lavar nuestro camión en la nueva función de lavado de nuestro camión pues háganlo saber en los comentarios así que amigos hasta aquí nada más voy a dejar este vídeo espero que les haya gustado espero que ustedes también hayan podido actualizar con éxito esta nueva versión de track simulator ultimate amigos no olviden de suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones dejar un like comentario para estar al tanto de cada vídeo que estaré subiendo y pues qué tal les parece estos nuevos camiones que han agregado aquí en esta actualización el mercedes-benz el actros y el mercedes-benz el axor así que amigos nos vemos en un próximo vídeo